Bueno, ¿voy a ser modelo de Rich? Algo así. Algo así. Tengo anteojos. ¿Qué opinen? Los tengo que usar para cuando use la compu. Ay, perdón por esta voz, pero bueno, realmente me acabo de levantar. Son las 9 de la mañana. Estaba terminando de hacer algunas cosas que tenía que hacer y en un rato me voy para lo de Rich. Espero que me deje filmar, porque si no me deja filmar, este video va a ser una mierda, básicamente. O no lo voy a subir. Así que Rich, copate, sé bueno, déjalo filmar. Además estoy terminando de desayunar mi cafecito. Hablando de cafecito, si me quieren comprar un cafecito. ¡Ah, metí al chivo! Tipo, recién empezaba el video. Bueno, basta. La cosa es que él está dando un curso para peluqueros, obviamente para que apretan a cortar a rulos y eso. Y bueno, necesitaba gente con rulos que le haga tipo de modelo. Ya hay un montón de sonido en esta calle. O sea, es una calle de mierda, la de mi casa, pero hay un montón de sonido. Mientras espero, el tren les cuento. La cosa es que Rich está dando un curso a peluqueros y peluqueras que quieran aprender sobre cómo tratar los rulos, cortar rulos, finalizar los rulos y todo eso que sabemos. Cuestión que necesitaba gente, obviamente, para que estos peluqueros practiquen. No sé si practiquen, reindan, la verdad que no sé. Y nada, dijo en su Instagram que, bueno, que si tenías rulos podías mandar un mail e ir. Cuestión que mandé un mail y dije, corte gratis. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, me contestaron. Así que a eso es lo que estoy yendo. No solo es corte, sino que me van a lavar, cortar y finalizar. Así que servicio completo me sirve. Después, viste, ya veo que me dicen, bueno, son 4.000 pesos. No, no, no. Pero nada, tipo, no es que le mandé un mensaje, che Rich. No, porque el chabón no me conoce. Y bueno, nada, como dije, esperemos que nos dejen grabar. Y bueno, esperemos que la persona que me toque me corte bien. No, lo que sí, no me quiero cortar mucho porque me quería cortar el pelo, pero quería esperar un poco más porque lo tengo bastante corto, de hecho. Quizá, quizá me quiera hacer flequillo. Así que esperemos que la persona que me lo corte me pueda hacer flequillo. Y como darme un poquito de forma, pero no quiero sacarme mucho largo. Voy a dejar de grabar y nos vemos cuando llegue. Ay, miren, se ve como voy. Arcoides. La interpretación, mira la iguana. Bueno, tengo flequillo, ¿no? Me encantó. Creo que es el corte que más me ha gustado en la vida. Nada, estoy fascinada. Bueno, no filmé un carajo porque me dio mucha vergüenza. O sea, ustedes me ven así toda. Pero soy un perrito mojado. Pero nada, estoy súper contenta. La verdad que Rich, go up, por favor. Lo clara que le tiene ese chabón. O sea, le explicaba al chico y era como guau. Bueno, he vuelto. Este es el corte. Creo que ahora se puede ver un poco mejor. Pero realmente, nada, es un cambio re grande para mí. Aunque el largo le dije que lo mantuviera. Yo no quería, digamos, tenerlo muy corto. De hecho, quiero que me crezca. O sea, quiero tenerlo más largo. Sí quería como darle forma. Y nada, este fleco que me parece increíble. Realmente me quedé fascinada con Rich, go up. O sea, cómo explicaba y no sé, todo lo que sabe. O sea, se nota cuando una persona es súper, súper pro en lo que hace. El peluquero que me cortó, que se llama Hugo. Que de paso les digo que les voy a dejar su Instagram acá abajo. Por si se quieren ir a cortar con él o con Rich. Chicos y las chicas que cortaban ya eran peluqueros. Pero bueno, se estaban justamente especializando en rulos. Realmente me parece genial tanto que peluqueros y peluqueras toman la responsabilidad de hacer un curso en rulos. Y también me parece genial la propuesta de Rich, go up. De, bueno, enseñar justamente todo lo que sabe. Porque, bueno, si tenés rulos seguramente te pasó un millón de veces que fuiste a una peluquería. Y que no tenían ni idea de cómo cortarte. O que te cortaron, te dijeron sí, sí, sí. Y te hicieron cualquier cosa, no te gustaba. Así que me parece genial que haya peluqueros que, nada, decían como formarse en esto. Y quieran saber cómo cuidar nuestro tipo de pelo. Realmente estuve, nada, unas horas. Pero aprendí un montón de escucharlo a Rich enseñarles a los otros peluqueros. Así que si tenían dudas, sí o no. Les mega recomiendo que vayan con Rich Cova. No solamente a que les corte el pelo. Sino también a asesorarse sobre cómo cuidar su pelo. Si tienen la posibilidad de asesorarse con una persona que es profesional en eso. Y que la tiene muy muy clara. Les súper recomiendo que vayan. Cuando llegué había cinco chicas más. Porque en total eran seis peluqueros. Entonces éramos seis las chicas a las cuales nos íbamos a cortar el pelo. De las cuales cuatro de ellas eran de Venezuela. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque salió este tema de hablar sobre el tema alisados, el pelo. Y nos estuvieron contando mucho sobre cómo es en Venezuela el tema del pelo y los alisados. Y la verdad me quedé mega sorprendida con lo que me contaron. Si bien, como ustedes saben, yo me alicé el pelo por mucho tiempo. Y obviamente acá hay muchas personas que consideran que el pelo lacio es como lo correcto. Pero me sorprendió que en Venezuela como que en eso está todavía aún más atrasado. Ellas me contaban que quizá hasta no te toman en un trabajo o no puedes ir a un trabajo si no tenés el pelo lacio. Y encima Venezuela, que estoy casi segura que el 80% de las personas que hay tienen el pelo con rulos. Pero tanto eso como el maquillaje. Dicen que ellas no pueden salir a la calle si no están maquilladas. O sea, digamos, te miran mal si no estás maquillada. Parecés como que estás descuidada como mujer si no estás maquillada y si no tenés el pelo alisado. Y me pareció una locura que esto siga pasando. Y me decían que en ese sentido se sentían como mucho más libres acá en Argentina. Y nada, escuchando lo que me contaban dije, wow, sí. O sea, no estoy diciendo que las mujeres seamos libres para nada. Ya quisiera. Pero en ese sentido, como el hecho de... Con el tema del maquillaje y eso. Como que sí es algo que, por lo menos, yo nunca sentí como la presión de que ahí tengo que salir maquillada. Como que es algo mucho más para nosotras. Nada, salir como al natural y maquillarse quizá para una ocasión especial o esas cosas. Y allá no. Es como que sí o sí maquilladas a todos lados. Y bueno, ni hablarlo del alisado. Que siento que hace un tiempo acá era más así. Pero ahora ya no tanto me parece. O por lo menos yo no lo vivo tanto. Bueno, obviamente me hice influencer del pelo para eso. Para ayudar a la gente a que se deje su pelo natural. Pero nada, realmente me sorprendió lo que me contaron. Dos de ellas se alisan el pelo desde que tienen ocho años. Lo cual es una barbaridad. O sea, es muy terrible. Y hasta sus propias madres les dicen como... ¿Cómo te vas a dejar los rulos? Que se planchen el pelo. Como que sus propias madres son las que les inculcan eso. Porque bueno, obviamente viene de toda una sociedad que piensa así. Así que si sos de Venezuela o del país donde sea y decidiste dejarte los rulos después de años de alisados. O quizá no, de planchita o lo que sea. Realmente se necesita mucha valentía por todo lo que vivimos. Y claro, me contaban que para Venezuela, como Miss Venezuela, es como lo top de lo top. Y todo se basa en eso. Y que en el propio Miss Venezuela no hay chicas con rulos. O quizá hay una o dos. Porque bueno, pongamos alguna que tiene rulos. Pero son todas con pelo lacio. Y siempre gana la que tiene el pelo lacio. Nada, realmente me pareció una locura. Y nada, por suerte me dijeron como que ahora Miss Venezuela cada vez se le da menos pelota. Así que bueno, esperemos que cambie cuanto antes esa forma de pensar que tiene la gente en Venezuela. Y bueno, que acá en Argentina también igual sigue estando en muchas personas. Me hubiese encantado filmar más. Me hubiese encantado que ellas hablen sobre esto. Que Rich diga ahí unas palabras. Pero no les puedo explicar lo vergonzosa que me pongo en esos momentos. Como que, no sé, me da mucha vergüenza tener que ponerme ahí como a filmar. Y ay, no, no, no. Pero bueno, eso es todo. Muy contenta con el corte. Espero que les haya gustado este vlog. No olviden de suscribirse, de darle like. Y bueno, nos vemos en el próximo video.